¿Qué tal, maestro Rubén? ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes para vosotros. Muy buenas, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Realmente es un honor, estamos muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de ello, ya saben quién eres, ya han visto obviamente el otro día la entrevista y hemos leído un poco la biografía, pero te voy a decir para que sepas quiénes están acá. Hay muchos amigos prácticamente, bueno, tenemos primero que la maestra de piano principal, que es la maestra Sara Seligowski, que está aquí con nosotros. Hola, Sara. Hola, maestro. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío. Está bueno, maestra. Muchísimo gusto. Poco a poco van a ir entrando también algunos docentes, que en este momento creo que no han llegado. Estamos también con la secretaria académica, la profesora Dina Orellana, también está aquí con nosotros, que nos está, ya está gestionando un poco todo. Y tenemos a los alumnos, como verás, hay algunas caritas que están encendidas y otras no sé por qué no. Tratemos, por favor, de encender para verlo. Son los alumnos de la clase de piano principal, obviamente los alumnos de la maestra Sara, alumnos desde primer año hasta último año. Muy bien. También tenemos a los alumnos de la materia de fundamentos de dirección y análisis, que son los alumnos de último año, más los alumnos que han accedido a la carrera, al curso de dirección, de dirección de coros y orquestas. Entonces, un grupito más o menos, sí, ahorita estamos sobre los 18 personas, más o menos. Faltaría alguno, pero más o menos es un número, como tal, para que sepas, que son obviamente jóvenes desde los 12 años, que el primer año de piano tienen 12, más o menos, 12, 11 años, y terminan a los 18, hay jóvenes de 20, más o menos. Entonces, desde los 12, hasta los 20, para que sepas. Bienvenido, querido maestro Rubén. Adelante, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de estar con vosotros, de poder escucharos, de poder conversar con vosotros. Bueno, yo creo que podemos empezar, si queréis, con alguna cuestión que tengáis respecto a la charla que tuvimos antes de ayer, si hay alguna cosa que queráis saber o alguna curiosidad. Y yo creo que podemos luego, como para romper el hielo así, para conocernos un poquito, y luego yo creo que podemos empezar, si queréis mostrarme a alguien tocar o... ¿Alguien tocar? Para comenzar, claro. Sí. Perfecto, perfecto, porque es importante recalcar que el día de hoy, lo que les he dicho, este es una especie de, lo hemos llamado seminario, sobre cuál es la figura del pianista acompañante y la figura del director de orquesta, que es el caso que tú estás haciendo las dos cosas. Y las dos cosas las estás llevando al mayor nivel posible, entre las dos, pero las dos realmente se acoplan ahorita en tu tipo de carrera, en tu tipo de trabajo y en todo lo que estás haciendo. Yo les estaba comentando lo que haces, o sea, que el profesor tiene mucha relación con los cantantes, con el acompañamiento, con cantantes, con la música de cámara, pero también con la dirección. Bueno, entonces creo que ese tema a muchos de los jóvenes también les puede interesar muchísimo, muchísimo, y bueno, yo creo que está bien. No, bueno, entonces podemos ver, porque ya yo sé que, bueno, la maestra Sara me dijo que, como vamos a hacer los dos puntos, ellos tienen una parte de... Hay pianistas que tienen algo preparado, que no sé si los quise escuchar, y después saltamos el argumento teórico para poder después con las preguntas y con todo. No sé si te parece. Me parece bien, me parece estupendo. Perfecto, maestra Sara, quisiera presentarnos algún alumno que ahorita tenga algo preparado para que el maestro comience y de ahí vamos a, de ahí vamos a abarcar todo. Perfecto. ¿Quieren? ¿Está preparada? Sí. Ah, perfecto. Si quieren está tocando una pieza de albanes a Granada, entonces... Ah, qué buena, genial. Sí, 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 sí. Está en un teclado bien básico ella y no tiene pedal, entonces hay algunas limitantes, pero... Wow, importantes limitaciones, pobre. Sí. Vale, vale. No te preocupes. Pues nada, lo importante es que os soltéis, que toquéis cómodamente y vamos a compartir la música, hablar un poquito de piano, de música y, mira, encantado de que sea también repertorio español, que a mí al venir me encanta. ¿Cómo te estamos? Bueno, mi nombre es Keren Paz y encantada. Igualmente, Keren, igualmente, cuando quieras. Keren está en segundo año, es importante recalcar esto. Segundo año, de acuerdo. Estamos, segundo año de... Segundo año, segundo año prácticamente. Segundo año. Sí, 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 porque el curso, los años son seis años de estudio acá. Ok, ok. Que son séptimo hasta duodécimo. Séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo, duodécimo. Segundo año, ella está en octavo año prácticamente, que es un segundo aquí en la escuela. Ok, ok, ok. Pero ella y ella, como muchos jóvenes que entran, ya entran con una base un poco musical, porque algunos han estudiado de muy niños y han continuado con la música. Entonces, en algunos es su segundo año total, o sea, que nunca han hecho nada antes. Entonces, en otros es la continuación de lo que hicieron, que es su segundo año, que después poco a poco lo vamos a ver. Para que sepas un poquito. Sí, estaría bien, chicos, antes de que empecéis, que me quédeseis una pequeñita nota de estas cosas. La edad que tenéis, el tiempo que lleváis tocando. De todas formas, yo os preguntaré también después. Si queréis empezar ya, Keren, si queréis empezar ya. Yo te preguntaré también luego. Ok, entonces, ¿toco primero si quieres? Sí, sí, venga. Vamos directamente a la música, venga. Ok. ¡Gracias! 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 Me gusta mucho como tocas, ¿eh? Me gusta mucho como tocas. Tienes ritmo, tienes un pulso muy bueno. Y una de las cosas que quería comentarte es en relación a esto, en relación a la gógica. Primero de todo, mira, antes de nada, creo que estás un poquito alta, ¿no? Sentada. Yo así me siento cómodo. Yo así me siento cómodo, la verdad. Te sientes cómoda, sí, ¿vale? Estudias siempre en este piano, ¿no? Sí. Vale, vale. Porque prueba, de todas formas, en el estudio, a bajarte un poquito la banqueta, un poquito, para que tengas un poquito más... No hace falta ahora, si quieres, ¿eh? Es decir, que tú vayas probando un poquito para encontrar un poquito más de gravedad en tus brazos con el teclado. ¿Vale? Prueba porque creo que bajándote un poquito, creo que te bajaste demasiado ahora. Estoy hablándote quizá de dos centímetros máximo, o un centímetro o dos centímetros. Mira, en la primera parte, esto, vamos a ver. Yo creo que... Vamos a volver a empezar y vamos a... A nivel... Espérate, antes de empezar. A nivel macroestructural, ¿cómo está escrito esto? El análisis de la obra, ¿cómo lo definirías? Es decir, ¿qué estructuras tienes en tu cabeza antes de empezar? ¿Estructuras en qué aspecto? Musicalmente, ¿cómo está compuesta esta obra? A ver... Hay dos grandes partes, ¿no? Una parte inicial, el canto en la mano izquierda, acompañamiento en la derecha, brillante, vivache. Me gusta mucho el pulso que has cogido porque es un pulso vivache. Esto está genial. Y luego hay una parte un poco más expresiva, más melancólica, ¿de acuerdo? Creo que deberías pensar en qué tempos vas a coger para la parte vivache, que a mí me gusta mucho, y qué tempo para la parte melancólica. Porque en la parte melancólica, ¿qué indicación pone al Beniz? En la parte central. Menomoso. ¿Perdón? Menomoso. Menomoso. En algunas ocasiones era poco piumoso, lo has hecho. Sobre todo en la segunda vez. No, sí, es que en la segunda vez retoma el primer tempo. Entonces... Sí, sí, retoma el primer tempo, pero la parte melancólica estaba más rápida que la vivache. Ok. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengas en cuenta para que se equilibren muy bien las dos partes de la obra. A veces estaba, en mi opinión, demasiado rápida la parte expresiva. Ok. Que tiene que tener un poquito más de... Tiene que ser más introspectiva, más íntima. Ok. En la primera parte, sí. Como usted dice, Menomoso. En la segunda parte, cuando retoma, por decir así, los acordes de la mano derecha, dice piumoso. Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí recuperas, ahí recuperas, ahí sí. Al final de esa parte tiene un ritardando, pero ahí se retoma el tempo otra vez. Entonces, en la parte que va lento, pues supongo que quería que lo tocara un poquito más rápido. Así lo comprendí yo. No, no, claro, pero tienes que encontrar una lógica, una lógica expresiva entre la música, ¿de acuerdo? Es importante. Luego, de la primera parte, vamos a empezar... De la primera parte, te recomiendo... Tampoco tenemos mucho tiempo, me ha dicho Daniel. Por eso te voy a dar las notas para que las tengas. De la primera parte, sería importante que escuchases más la mano derecha para ver qué haces melódicamente con la mano izquierda. Está todo como muy igual. El fraseo... Está muy buen pulso, pero quizá musicalmente podríamos sacarle más partido a esto. Ok. Entonces, es importante que escuches la armonía que te va a sugerir la mano derecha para mover la izquierda. Dependiendo de los acordes que estás haciendo, hay acordes que dan más tensión, que tienen otro color, diferentes la relación entre los acordes, te va a dar la clave para ver qué haces con la mano izquierda. Porque yo entiendo muchas veces a los músicos, oye, ¿qué hago con esto? ¿Cómo interpreto esto? Es decir, ¿qué pongo más allá de la partitura? Es decir, tampoco es que tengamos que poner siempre muchas cosas, porque la música está escrita de una manera muy pensada para ello. Pero sí que está muy bien abrir un poco el oído a la sensibilidad de la armonía y del ritmo. Y en función de esas dos fuerzas, de la rítmica y de la armonía, hacer la melodía. ¿Por qué? En esta música, esta música tiene que tener la sensación de que es algo libre. Es decir, no debe estar sujeta al pulso inexorable del tempo. Hay que tenerlo muy en cuenta, por supuesto. No es que haya que hacerlo fuera de tempo. Pero tenemos que darle a la música... ¿Vale? Si acaso, vamos a coger solo la primera parte. El inicio. ¿Vale? Vamos a coger el inicio. Un momentito. Ok. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Puedes hacer solo la mano a derecha? Ok. Y luego vienen otros acordes nuevos. ¿Vale? Hay acordes que son de tónica y luego cambia la dominante. Y luego cambia otros grados. Sería importante... Es verdad que con un instrumento así no te ofrece la posibilidad. Lo entiendo. Pero cuando lo tocas en un piano de pared o en un piano de cola, que fusiones los cambios de color que tiene la armonía con la melodía y que juegues con eso. Y que puedas tocar más fuerte o más piano en función de si un acorde tiene reposo, como la tónica o es una dominante. Esto es importante, chicos, que os lo planteéis. No es solo tocar la partitura y hacer lo que pone la partitura. Tenéis que vivir... Tenéis que comprender musicalmente lo que está ocurriendo. Y para eso hay que escuchar estas cosas. ¿Vale? Escuchar la armonía, escuchar los acordes. Empieza con las dos manos ahora, otra vez, soto tempo, a menos tempo, ¿vale? Más lento. Y fíjate cómo cambia la melodía en función de la armonía. Es esto. Es que yo no puedo tocarlo. Empieza otra vez. Muy lento. Vale. Esta sección que acabas de entrar ahora, para ti es más fuerte o más piano. ¿Para ti? Tal vez un poquitito más suave. Claro. Claro que sí. Es un color mucho más reducido, ¿verdad? Armónicamente. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a seguir desde aquí. El primer compás yo creo que me diste algún pulso más, ¿no? Sí. Cuidado con esto, ¿eh? Que queda... Vamos a seguir desde ahí. Desde donde paramos. Vamos tirado... Te sobra un pulso, creo. Te sobra un pulso. Mide bien, ¿eh? Es un 3 por 8, creo, ¿no? Sí. Vuelve a empezar desde esta parte. Ok. No, 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 no. Te sobra un pulso. Quizá tienes que introducir un poquito más un 3 por 8 en ti. Parece que sea un 1 por 8 lo que estás haciendo. Pam, 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 pam. Zan, tan, tan, zan, tan, tan, zan, tan. Empieza desde el principio. Ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobra un pulso ahí. Controla eso, ¿vale? Mira bien la partitura, que ahí hay un compás que estás... Un compás, un pulso, una corchea más. Yo creo que con estas cosas puedes seguir trabajando, pero la tocas muy bien y ya es una realidad, pero abre tu oído a la música, no tanto la vista. Escucha la armonía y escucha la melodía y por ahí tendrás las claves de qué es lo que quieres hacer con ella. Y controla también los tempos entre secciones en la construcción. ¿Vale? Llévate la primera parte a un tempo más vivace, más brillante, más despierto. Y la segunda parte un poquito más... La parte más íntima, la parte un poquito más lento. ¿Vale? Muy bien, Keren, encantado. Brava. Gracias, Keren, muy bien. Entonces, ¿escuchamos al muchacho? ¿Al muchacho del primer año? Sí. Perfecto. José, ¿está listo? ¿Encontraste la computadora? Sí. ¿Apareció? Vamos, vamos, vamos. ¿Está tu cámara encendida? No, está apagada. ¿La puede encender? Más bien. Perfecto. José, ¿de qué año es? Está en primer año, él. Primer año, 12 años, me parece, ¿no? ¿Me dijiste que tenía? Él tiene 14. Ah, 14, vale, vale. No te quito años, José, que sé que quieres cumplirlo cuanto más rápido mejor. Vale, pues cuando quieres. ¿Qué va a tocar y todo? Díganme, maestro. Llámame Rubén, por favor. Rubén, Rubén. Rubén, voy a tocar el Vals Ocújo 83, número 1, de Durán. Vale. Te oigo un poco entrecortado, espero que aguante bien la conexión. Sí, sí, a veces tengo problemas. Bueno, vamos a ver, esperemos que respete la conexión. Vale. Vale. Te oigo un poco entrecortados. Vale. ¡Gracias! 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 joder tocas muy bien bravo me gusta mucho como tocas tú sin embargo estás muchísimo más bajo que tu compañera sentado a mí te diría de subirte un poquito la banqueta creo que creo que te podría ayudar pero bueno aquí ya están bajando un poco el piano verdad o bajar un poquito sí te veo Es verdad que te veo muy Te veo muy entrecortado con la imagen Pero creo que estás... Sí, bajar un poquito más el piano Un poquito Creo que tendrías un poco más de ángulo desde tu codo Hacia el teclado Ahí también Vale Es muy importante, chicos, la postura En el piano No hay que olvidar que un piano es una máquina que hay que vencer Y hay que jugar con las fuerzas De la naturaleza Con la gravedad, con los ángulos Entonces es importante Encontrar siempre una altura Una misma altura Y buscarla siempre Encontrar siempre las sensaciones con el teclado Buscarlo ahí José, me gusta mucho como tocas Vamos a hablar un poco de música Mira ¿Qué diferencia hay entre un vals y una mazurka? Una mazurka Mira, te explico Lo que yo siento Es que Musicalmente Está en mi bemol mayor ¿No? En qué toda la vida está el vals No recuerdo Es mi bemol mayor, ¿verdad? ¿Maestra, Sara? Mi bemol mayor Sí Me cuesta sentir el 2 y el 3, el pulso 2 y 3 del vals. Es verdad que va a 1, pero no oigo el... Aunque sea rápido, me cuesta entenderlo. Está un poco, como dicen los italianos, corrévole. Darle importancia musical a la primera parte. No dejes de escuchar el pulso del 1, 2, 3. Y un poquito menos de tempo, José. Un poquito menos, para que puedas liberar un poco la música. Vamos a empezar desde el inicio. Un pelín más lento. ¡Bravo! Esto es. Esto es. Esto tiene más control. Y así puedes ya jugar con... Si quieres hacer un ralentando... O sea, tan, 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 tan. ¿Vale? Súper importante. Cambia un montón, ¿eh? Cambia un montón. El principio ha estado como muy... Era difícil de bailar. Era al principio. Muy bien, bravo. Mira, en la introducción podemos sacarle más partido también musicalmente a esos tres arpegios que hay en la introducción, al principio, ¿vale? Esto es un poco en la línea que hablaba con Keren, que la música armónicamente es diferente en cada arpegio. Vamos a volver a hacerlos y me dices qué diferencia hay entre el primer arpegio, la primera parte, la segunda parte, el segundo arpegio y el final de la introducción, solo. Planteate musicalmente qué diferencias hay, qué relaciones hay entre ese color de la armonía. Vale. Ok. José. Perfecto. Vamos. Muy bien. Para ti, ¿cuál es la relación que hay entre los acordes? Es decir, en términos de reposo, tensión, final... Vamos a hacer solo... Vamos a hacer solo... Pam, pam, sin arpegio. Luego el siguiente... Pam, pam... No, no, no. No acuerdo. Bueno, toca si quieres con el arpegio, pero fíjate bien en eso, en esta parte. Pam, pam, tararararararara... Pam, pam... Relaciona eso, ese diseño. Los acordes nada más. Relaciona musicalmente el diseño de ese pam, pam, tarararararara... Con el siguiente pam, pam, tarararararara... Y con el último pam, pam... Mucho más abierto, más fuerte. Sí, el primero es como más... Es así como poderoso, pero no es como tan... Como un final. Porque el tercero es más como un final. Bravo. Bravo, José. Esto es... Bueno, esto, ese razonamiento musical es importantísimo, chicos, que lo tengáis. Que no simplemente... Aquí está la música. Aquí está el gusto. O sea, aquí está lo que engancha de la música. ¿Vale? Vuelve a tocarlo y ahora dale la personalidad adecuada a cada acorde. La que tú sientas, pero no son los tres iguales. No pueden ser igual los tres. Vuelvo a empezar. Bien. Sí, está mejor. Escúchame. ¿Dónde empieza la música? ¿En el uno o en la anacrusa? El... ¿Dónde empieza...? ¿Dónde empieza el acorde? ¿Abajo o arriba? El primer acorde de la obra. Abajo, creo. Bien. Bien abajo. Prepárate tú antes. Pam, pam, tarararararara. Pam, pam. Dale ese peso que tiene ese uno. ¿Entiendes? Sí. Prepárate tú antes de empezar a tocar para que no sea... Pam, pam. Como que sea. Parece que es... Pam, pam. Pam, pam. Y es... Pam, pam. Pam, pam. ¿Sí? Esto tiene mucha más tierra y tiene mucha más... La sonoridad del piano cambia. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo, en términos técnicos, afrontarías los tres acordes? Las tres... Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. ¿Por qué no pruebas a coger más distancia en el último? Más distancia entre el acorde de conjunto en el registro medio y el agudo. Es decir... Es decir... Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Un poco más de arco. Un poco más de tiempo entre el primer acorde... Eso es. De los últimos dos acordes entre el primero y el segundo. Eso es. Más arco entre la distancia. De... Juega con... Ponlo, ponlo, ponlo esto a trabajar. Piensa en ello ahora cuando lo vuelves a tocar. Ok. Cada vez el arco más grande. O incluso más, si quieres. Y así metes, metes dentro de ese espectro sonoro, metes dentro de ese arco sonoro, la escala... Pam, pam, PRD ti ri rara... Pam, pam. Didi di 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 di... ¿Entiendes? Mhm. ¿De acuerdo? Luego, en la parte central del vals, en la parte central, falta un poquito más de canto, José, con la mano derecha. Cántalo tú, cuando lo estudies. En la parte del vals central, ¿puedes tocar algo? La parte, cuando cambia... Un, dos, tres. Sigue, sigue, por favor. Y ahora lo que vendría. Pero es que se repite lo que sigue. La siguiente parte es eso. Tantarita. No, no, no. Y luego hay otra siguiente parte. La parte central. No la segunda. Esto es. Esto es, esto es. Cojamos un momento esto. Muy bien, esto es, ¿vale? Esto tienes que cantarlo, José, tú, ¿vale? Cuando estés estudiándolo. Cantarlo con tu voz. Que esto es una cosa, Daniel, importante. Que podemos aprender los pianistas de los cantantes. A cómo cantar. A cómo... A la libertad que ellos tienen a la hora de cantar. A veces demasiada. Bueno, pero yo creo que a todos los instrumentistas es importantísimo eso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero yo, pero los pianistas estamos muy, muy, muy atrás en la naturalidad del canto porque nuestro instrumento es un instrumento de percusión. Entonces, a cómo generar esa música, es decir, a cómo construir primero musicalmente lo que uno quiere, podemos aprender mucho de los cantantes. Entonces, José, cántalo. Esto tienes que cantarlo tú. Ahora estaba mucho mejor, ¿eh? Respecto al inicio. Ahora, desde luego, que estaba mucho mejor. Pero puedes jugar un poquito más. Mirar la partitura, ver las indicaciones que pone el autor. Y si no pone ninguna, si en esta parte no ponen mucha cosa, tú puedes liberarlo un poquito más. Buscar un poquito más de juego, de diversión con la mano derecha. ¿La tienes a mano? Es igual, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a coger otra vez esta parte y tú me vas comentando un poco qué podemos hacer musicalmente. ¿Vale? Analicemos estas frases. Cierra la frase. Y luego empiezas de nuevo. ¿Entiendes? Cierra la frase. Concluyela. Ciérrala, bonita. Otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es. Esto es. Lo que sigue, un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Hagamos desde aquí? Empieza si quieres la sección, si te viene más cómodo. Si bemol. Por ejemplo, el acorde que viene después, el acorde anterior, que es un acorde disminuido. Fíjate en ese acorde que bonito es para preparar el disminuendo. Mi, re, do, re. Coge desde el principio. Antes, 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 antes. Antes de esto. Coge la sección, ahora te digo. Coge la sección entera desde el principio. Este. Ese anterior. La, 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 sol, fa, mi, la, bar. Anterior, el acorde anterior. El anterior ahí. El anterior. Sigue. Ah, y la armonía de eso. La armonía. Justo eso que no has tocado ahora. Es armonía. Armonía. Mána izquierda. Yo creo que no estoy tocando el acorde que hay, entonces... No te preocupes, no te preocupes. Bueno, sí, es importante que tengáis siempre presente el color que nos dan los acordes. Entonces, el color que nos da la armonía nos va a dar siempre las claves para interpretar la música, ¿vale? ¿De acuerdo? Escuche siempre la armonía que estés tocando, la armonía, ¿vale? Y luego, y para la melodía. ¿Ok? Pero, oye, bravo, bravo, muy bien. José, tocas muy bien y nada, ánimo. Y sigue con el piano que es tuyo. Ok. Gracias. De nada. Querido Rubén, ¿qué dices que aprovechamos? Y visto que están los directores, los alumnos de dirección, podemos hablar de eso, de la importancia. Visto que para mí es muy importante que escuchen los pianistas esta charla, pero también que escuchen los directores, porque también creo que es muy importante lo que estás diciendo. O sea, para tocar bien, para dirigir bien, no se necesita solo mover las manos. Creo que eso es lo último, ¿verdad? Claro. Lo de mover las manos, porque a veces yo creo que algunos tienen un poquito, dicen, bueno, yo sé ese bien el cuatro y ya dirijo. Y más bien es totalmente al contrario. No sé si nos puedes explicar un poco ese sentido, ese sentido que tú crees que es la dirección, que tú crees que es la interpretación, sea como director y sea como pianista. Y esa importancia, esa profundidad que puede tener el hecho de escoger alguno de los caminos o escoger los dos, ¿verdad? Y cómo no tenerlo. No sé si lo puede, para que también los jóvenes que no son pianistas, pero que también sepan que tienen que tenerlo. O sea, lo bueno en nosotros, este año obviamente no se ha podido por la pandemia y todo, pero los jóvenes también, no obstante, no tengan, los que no son pianistas, deberían tener tres años de piano secundario. Claro. Para poder tener, o sea, llegar con una base sólida y conocer bien el instrumento para poder también hacer todo lo que están haciendo. O sea, la dirección, la composición en el sentido de las materias de armonía, la idea también de desarrollar con el contrapunto. Y bueno, todo lo que tiene que hacer para profundizar, análisis y todo para la dirección. Sí, 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 sí. Bueno, está bien que la charla, que el encuentro sea con pianistas y con directores, porque, como tú bien dices, el piano es importantísimo. De hecho, viene reflejado en los estudios, como bien dices, como obligatorio dos, tres años. Todo el mundo tenemos que saber tocar el piano porque es el instrumento que nos ofrece la polifonía, nos ofrece la posibilidad de conocer una obra musical desde dentro. Por eso, todo director tiene que tocar el piano. Si no es su instrumento principal, tiene que ser el principal secundario. Porque, como digo, el piano te da la opción de conocer la obra. Armonía, ritmo, contrapunto, melodía, todo. El piano te genera la posibilidad de escuchar la obra. Entonces, es muy importante tener siempre un piano cerca. Y, bueno, para los directores, vamos a ver, dirigir no es una cosa que uno hace para uno mismo. Dirigir probablemente sea la especialidad de mayor responsabilidad que hay de todas. Porque tú estás dirigiendo a otros músicos. Y para dirigir a otros músicos, tienes que tener muy claro dónde los llevas. Tienes la responsabilidad. Para poder tú ganarte el amor y el respeto, la admiración y sacar lo mejor de tus músicos, tienes que ganarte los músicos. Tienes que demostrar que pueden confiar en ti, que hay alguien al volante que conoce perfectamente el mapa de memoria. Que es un taxista que no necesita Google Maps para moverse por la ciudad. Sabe perfectamente el mapa. Todas las calles, el nombre de todas las calles, el color de las casas, si hay farolas encendidas, si hay cualquier elemento. Entonces, no se puede dirigir si no se conoce un mapa de memoria. Y el mapa de memoria es la partitura. La partitura. Aparte, estamos ante obras que son grandísimos trabajos de los compositores. Una obra sinfónica, por corta y por, digamos, menos importante que sea, necesita de muchísimo estudio, de muchísima interiorización. Y entonces, lo importante es saber qué quieres hacer. Lo importante, la pregunta más importante que un director debe hacerse es ¿qué quiero hacer? No solo no es mover las manos. Es que no hay que mover ninguna mano al principio. Lo que hay que hacer es prepararse perfectamente la partitura para musicalmente saber qué quieres hacer técnicamente. Y cuando hablo técnicamente, hablo de la orquestación, conocer bien los instrumentos, cómo suena generar un oído interno. Generar el oído interno significa que tú seas capaz de ir leyendo la partitura y ir escuchándola automáticamente en tu interior. Porque vas a utilizar ese interior luego y lo vas a sacar en el podio. Y vas a entonces mover los brazos. Y vas a poder, digamos, llevar un rumbo claro de lo que quieres. Y de cómo lo quieres. Porque si no, ya estás faltando a la primera norma del director, que es ¿qué quiero? Si tú no sabes qué quieres, los músicos, menos. Y entonces, para, digamos, construir esa seguridad musical, el estudio de la partitura ha de ser, vamos, ha de ser intensísimo. Tienes que cantar todos los instrumentos, conocer perfectamente la música, a dónde va, de dónde viene, cómo se comporta, las dinámicas. Entonces, es muy importante empezar con el análisis. Muy importante. Muchísimo. Porque es una cosa absolutamente natural. Es un mecanismo de supervivencia. No es que vas por una selva andando o por la calle y vas andando hacia donde te da la gana. No, no. Tú vas analizando siempre de una manera muy inconsciente, muy subconsciente, el espacio donde estás, donde te mueves, todo. Entonces, musicalmente es muy, es importante, absolutamente importante empezar a analizar macroestructuralmente cómo está compuesta una obra. Perdón que te interrumpo, me da muchísimo gusto que tú estás diciendo eso, jóvenes. Yo no he hablado con el maestro de esto exacto, pero creo que eso hemos hablado. La análisis es lo más importante, conocer esa partitura. Porque algunos, hay aquí jóvenes muy talentosos, eso sí, en su instrumento y cosas así, son muy talentosos que se les puede venir fácil muchas cosas. Pero si no tienes esa profundidad, no le sirve nada este talento y es muy importante. Pero la profundidad, ¿cuál es? Agarrar una partitura y conocerla. No solo decir, ah, yo ya me la sé. O escuchar en YouTube y verla una o dos veces. No, no, no. Análisis es escribir, es ver. O sea, qué bien que me dices, te agradezco, Rubén, porque no lo estoy diciendo yo, solo. No, no, lo pienso ciegamente. Es decir, creo muchísimo lo que estoy diciendo porque es lo que uno necesita para dirigir. Es decir, el conocimiento de la partitura. Entonces, un análisis macro y micro. Entonces, ¿qué significa un análisis macro? Es decir, hay que ponerse en la piel del compositor. Por eso también es muy importante estudiar composición, algo de composición y componer algo, escribir algo o arreglar algo. Tampoco hace falta crear algo desde la originalidad. Puedes simplemente, oye, pues voy a arreglar esta canción que me gusta para tres voces. Y la cantamos. Hacer arreglos, además, es muy divertido porque son trabajos que tú haces y luego puedes utilizar con tus compañeros. Voy a arreglar esta obra que me encanta de, bueno, no sé, este chotis madrileño que se canta popularmente por todo Madrid y tal. Voy a hacer un arreglo para coro. Y ahora lo voy a hacer con sopranos contra altos, tenores y bajos. Y yo voy a arreglarlo. Entonces, tú vas a meterte dentro de una partitura a través de la realización. Ahí te van a surgir muchas cosas. Qué estructura haces, cómo lo haces, vas a entrar dentro. Es importantísimo estudiar también la composición. Y estudiar composición ya significa también meterte dentro del contrapunto, de la armonía. Es importantísimo controlar muy bien estas dos facetas. Por supuesto, en la orquestación, si compones o si vas a analizar partituras con un orgánico mucho más completo, has de conocer también cómo se componen las texturas de las familias instrumentales. Es decir, cuáles son las voces intermedias, las graves, las agudas. Cómo se compone estudiar los pasajes más representativos. Si quieres estudiar, por ejemplo, el octeto de viento, o si quieres escuchar los metales, pues ver un poco cómo páginas importantes, el inicio de la flauta mágica, los acordes del viento, por ejemplo. El inicio no, los acordes del inicio, luego durante la ópera que aparece. O bueno, escuchar ejemplos. Un buen tratado de orquestación es importantísimo. Un buen tratado de orquestación. Y luego, a partir de ahí, musicalmente, qué es lo que tú quieres construir. Es decir, cómo se comporta la música. Otra parte importantísima es el pulso, el sentido del pulso. El sentido del pulso tiene que ser de timbalero, de percusionista. Es decir, tú tienes que ser capaz de dirigir algo a metrónomo perfecto sin metrónomo para poder luego liberarlo. Porque si no es un caos, estás construyendo la casa desde el tejado. Si tú no tienes un sentido del pulso estable, luego no puedes salir de esa monotonía para liberar la música, que obviamente se necesita. Por ejemplo, con nuestro compañero, con nuestro amigo José, el chico que ha tocado el piano. A él le ha servido muy bien, porque además la reacción maestra, ¿verdad, Sara? Enseguida se notó, en cuanto él empezó a sentir el 2 y el 3 del compás ternario. Estaba todo mucho más estable y el vuelo de la música, el comportamiento de la música, ese aire que la música tiene, aparece mucho más evidente. Y son aspectos que forman parte de la estructura de la música interna, que no están ligados a la inspiración, ni están ligados al momento del día, ni a nada. Eso puede aparecer o no puede aparecer, pero si aparece maravilloso, estupendo, pero uno tiene que tener una construcción de qué quiere musicalmente hacer en base a todos los elementos que gobiernan la música. Y todos los elementos que gobiernan la música, me atrevería a decir que son ciencia. O sea, representa una parte muy, muy, muy concreta. Es decir, porque el pulso es lo que es, el ritmo son mitades, tercios, la melodía son intervalos, la armonía son intervalos, son acordes, son consonancias. Es decir, todo está relacionado con la materia, con la ciencia, con el sonido. Entonces, bueno, es importante acercarnos a la música desde esta perspectiva. Es decir, desde una perspectiva analítica, conocer cómo se comporta la música y no obviar que las cosas son así. No decir, bueno, esto ya me saldrá, ya pensaré. No, es importante construir lo que uno quiere a través del análisis y de todos los elementos. Luego, es importante la conexión con los músicos, directores. Os aseguro que si vosotros subís a un podio, con todo esto dentro, con este conocimiento de la partitura, con este análisis, sabéis prácticamente de memoria cantar, el fagote, el oboe, el clarinete, el contrabajo, la viola, prácticamente de esa pieza. Lo sabéis, lo tenéis. Ya vais a subir al podio con otra actitud. Ya se va a generar la verdadera jerarquía que hay en un director de orquesta, que es el conductor de la orquesta. Y todos lo van a seguir, porque todos quieren ir juntos con él. Todos quieren llegar al mismo punto y también pueden tener la curiosidad de saber a dónde quieres llegar tú. Es lo que genera en realidad la personalidad. Entonces, a través de esa seguridad, a través de esa seguridad musical que tú quieres imprimir, tienes que conseguir que los músicos lo hagan. Y os aseguro que no se trata de una cuestión de autoridad. No es el autoritarismo y no es solo que el músico tenga que hacer todo lo que le dice el director. No es solo eso. Porque tú tienes también que convencer a un músico de lo que quieres. Entonces, es importante que tengas una sensibilidad personal, una inteligencia emocional, una sensibilidad personal con los músicos. No puedes ir con tu mente llena de ideas y hacerla. Es importante que se cree una conexión, que tú establezcas un vínculo personal durante el trabajo. Un vínculo no tanto personal, si me permitís. No tanto personal, pero un vínculo más social. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tú te diviertas, que no seas egoísta, que trates de sentir a la orquesta o al coro, de sentir cómo funciona eso y a partir de ahí manejar esas cosas. Esto, indudablemente, se adquiere a través de la experiencia, sin duda. Pero es muy importante la actitud. La actitud de humildad, de respeto hacia el trabajo, de seriedad, de rigor y de amor, por supuesto. Y de amor hacia la música por encima de todo. Pero no solo amor, amigos míos. No solo amor hacia la música y hacia Dios. Hay que tener un rigor en el estudio y un respeto hacia la música y hacia, sobre todo, un respeto hacia los músicos con los que vais a trabajar. Porque esos son los que van a hacerte las preguntas. Ellos necesitan respuestas. Porque necesitan respuestas. ¿Y dónde vamos? Tú te subes a un coche y enseguida coge un conductor y arranca. Oye, ¿dónde vamos? Vamos para allá. Vamos a este sitio que es un sitio muy chulo donde te voy a llevar. Ah, vale, sí, lo conozco. Vale, guay. Vamos, venga. ¿Y por dónde vamos? Pues vamos a ir por aquí, pero por aquí. Y no sería mejor ir por esta calle, que es más bonita. Y tiene menos tráfico, además. No, 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 no. Hoy, a esta hora, esa calle tiene mucho tráfico. Y es más hermoso ir por aquí porque el sol está dando por aquí. ¿Entendéis? Es decir, el que conduce, además, dirigir es conducting, ¿no? En inglés es el conductor de la orquesta, tiene que hacer que ese viaje sea cómodo para sus músicos. Que sea un viaje seguro, placentero y que todos lleguen bien a puerto. Y tiene que cuidar eso. Y eso se cuida a través del, como os digo, del respeto personal, profesional y de la seriedad frente al trabajo y de tu preparación. Entonces, a partir de aquí ya entra el apartado técnico. El apartado de comunicación no verbal, el apartado técnico de mover los brazos, de cómo mostrar sin palabras. Y este es el desafío más importante de un director. de cómo comunicar de una manera no verbal lo que uno quiere. Y lo que está escrito, también. Claro. Por supuesto. Estoy, 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 claro, claro. Estoy ya, digamos, en el nivel de que tú ya sabes toda la partitura. Perfectamente. Todas las indicaciones, por supuesto. ¿Vale? Eso te lo da el análisis. Sí, sí, sí. Por supuesto, mucho respeto. Hablábamos de respeto hacia el músico, respeto hacia la música y respeto al compositor. Porque no somos mejor músicos que el compositor. Amigos míos y amigas mías. No lo somos. Porque no somos Albéniz ni Brahms, ni Bach, ni Beethoven, ni Guastavino. O sea, no lo somos. Entonces, no nos pasemos de listos. Si me permitís. Está muy bien. Estamos siempre descubriendo qué quiere decir el compositor. Estamos siempre, amigos míos. Pero no solo nosotros. Ya los grandísimos directores de la historia. Claudio Abado, Carlos Kleiber, Bernstein. Karajan. Karajan. Estuvieron descubriendo siempre la música hasta que murieron. Con lo cual, el ya lo sé, nunca va a aparecer. No significa que ya sé lo que quiero. Ya sé lo que quiero, sí. ¿Qué quiero? Ahora, sí. Ya me lo sé. Es una actitud que va a limitar demasiado el progreso y el crecimiento y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya estoy contando con ya sé lo que quiero, ya he entendido la partitura. Y, por supuesto, la entiendo yo. Y yo soy el director y yo voy a tomar esa responsabilidad, pero yo voy a tener que tomar unas decisiones. Y yo voy a hacer esto así, a ver qué tal va. No significa que no se pueda, porque rectificar es de sabios también. Esto no significa que vaya a ser siempre una decisión que va a ir hasta el final a muerte. No, bueno, rectificar es de sabios, está bien. Pero, una vez ya sabes lo que quieres, tienes que mostrarlo con tu cuerpo. Una vez tienes la música metida en el cuerpo, una vez tienes la música metida en el cuerpo, fruto de tu estudio, ya... Y, por cierto, luego, Daniel, vamos a recordar, vamos a hablar un poquito del tema de las grabaciones. Vamos a hablar un poquito también de esto. Dale, dale, por favor. Vale. Entonces, una vez que... Me lo voy a apuntar, además. Grabaciones. Una vez tú tienes claro lo que quieres, tienes que mostrarlo con el cuerpo y con los brazos. Porque, amigos míos, llevar el compás no es difícil. Llevar un compás de cuatro, de tres, de seis, de ocho, doce, nueve... No es nada, no es algo difícil. Lo importante son otras cosas. Lo importante es cómo dirigir. Cómo dirigir. Entonces, yo creo que a este punto podríamos, quizá, Daniel, si te parece, conversar con ellos, con los directores. Claro, claro. Y pianistas también, si quieren, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Que hay muchos que también quieren hacer ese camino, me imagino. Bueno... Sí, sí, cualquier pregunta respecto a lo que hemos comentado. Jóvenes, alguna pregunta o algo de lo que ha dicho el maestro, que todo está relacionado. Sea con la clase, con lo que he escuchado a los pianistas, y obviamente con lo que estamos hablando. Vamos, sobre todo, yo me espero alguna pregunta a los directores. No me puedo creer que no hayan preguntas. No me puedo creer que no hayan preguntas. Y no puedo creer que eso lo saben todos. Y que ya está todo ya. No, simplemente una pregunta. O una reflexión, si queréis, también. Vamos, vamos. En serio, Diego, Eric, Christian, Diana, no sé, Marvin. Vamos a conocerlos, si acaso. ¿Cuáles son los directores? Diego, Diego, Enric. Aquí está, sí. Christian, sí. No, no puede... ¿Funciona su micrófono? Bueno, porque dice Christian, dice, ¿qué método recomienda para estudiar movimiento y carácter? ¿Movimiento y carácter? Esa es la pregunta, sí. Bueno, ¿qué método para estudiar movimiento y carácter? El método, el autoaprendizaje. No hay... Yo no creo... Yo no conozco que haya nada escrito sobre... Al menos conforme lo... Sobre técnica, sobre técnica, hay... Es que, vamos a ver, aquí ya entramos en un terreno que es complicado. Es decir, vamos a ver, tú tienes que conseguir que los músicos comprendan lo que tú estás haciendo. Primero que nada, claro. Primero que nada. Lo primero que tú tienes que aprender es a comunicarte. A comunicarte a través de tu cuerpo. ¿Vale? Luego, en cómo lo hagas tú, va a depender de ti, de tus recursos, de tu manera, de tu... Obviamente, a hacer un 4x4 o hacer un 12, eso te va a enseñar tu profesor de dirección. A cómo marcar 12 pulsos o a cómo marcar 9. Pero luego, a cómo comunicar eso a la orquesta, porque la orquesta sí es verdad que necesita tener muy claro... Depende también del tipo de orquesta. Hay orquestas muy, 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 muy profesionales que no necesitan tanto eso, sino que necesitan otras cosas. Pero bueno, la orquesta, una orquesta de un nivel medio, superior, tal... Ellas necesitan, los músicos de la orquesta necesitan saber dónde están. Y esto es una cuestión de marcar el pulso. ¿Vale? Respecto a tu... ¿Era movimiento y carácter? Dijo, sí, movimiento y carácter. El carácter, amigos míos y amigas mías, es único de cada uno. El carácter es único de cada uno. Alegro vivache, podemos compartir más o menos lo que significa, pero la vivencia de un alegro vivache es única de cada uno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué pulso de metrónomo lo pongo? Bueno, a un pulso que se pueda tocar. ¿Cómo me comunico yo con la orquesta? Bueno, obviamente no puedes salir de tu espacio, de tu zona sonora. Es decir, hay que tratar... Esto también es un tema que me gustaría comentar. ¿Cuánto grande hago el gesto? ¿Hasta dónde salgo? ¿O hasta dónde me quedo? ¿O cuánto me muevo por el podio? Que vendría un poquito con tal... Bueno... Porque además hay miles de ejemplos, ¿no? Hay directores que todo puede hacer con la manito acá y hay otros que saltan con la manito y todo. Y que también muchos pueden ser igual, tienen sonidos increíbles. Pero también hay que saber qué cosa uno mismo lo puede hacer. Sí. Yo, un consejo que os puedo dar, que a mí me funciona muchísimo, es no salirte nunca del plectro solar. Es decir, no salirte nunca a la hora de marcar el pulso, a la hora de marcar un 2, un 3, un 4, un 6, no salirte nunca de esta zona de aquí. De esta zona de aquí. Haríamos un cuadrado un poquito más allá de los hombros, pero no salirse nunca de aquí. Estar siempre marcando cerca del corazón. ¿Vale? Cerca del corazón. Y no salir demasiado. Tener la confianza de que ellos van a venir, los músicos. Y que uno tiene que marcar cerca del corazón. Es también una manera de comunicar hacia aquí. ¿De acuerdo? Es una manera que a mí me funciona mucho para focalizar la energía. Sobre el carácter. Sobre el carácter. Sentidos libres de poner caras, de mover el cuerpo, de achuchar, de venir, de ir. Si funciona. Si funciona. Todo lo que funcione, toda la comunicación verbal. Perdón, no verbal. Toda la comunicación no verbal. Que suponga una respuesta sonora de la orquesta. Plantearla. Es decir, bueno, ir por ahí siempre. Eso se aprende con la práctica. Pero como tratado, como método, yo creo que el mejor método es el autoaprendizaje. El autoaprendizaje. Y eso se hace, se va a hacer con la práctica. Que lamentablemente es complicada. Porque no todos tenemos disposición de dirigir una orquesta. Por eso, ayer lo comentábamos. Es importante que estéis siempre friqueando con vuestros amigos de cámara. Con ese cuarteto. Oye, ¿puedo dirigir? Aunque sea 10 minutos. Dejadme dirigiros un poquito. O con ese trío con vuestros colegas estudiantes. O a un pianista o a dos pianistas. Por ejemplo, a cuatro manos. Esto es muy bueno. Con dos pianistas también. Dirigir. A voces. A un dúo. A cuartetos. Pequeño coro de la parroquia. Súper. El coro de la parroquia. Maravilloso. Gente cariñosa, agradecida. Que te va a dar todo lo que tiene. Sí. Sí, sí. Eso es lo que pienso. Es eso, jóvenes. Es un poco. Mira, querido. Lastimosamente, mira, pasó una hora y media. Así. De rápido. Se nos fue el tiempo. Pero realmente sí. Porque creo que habían algunos pianistas. Había algunas preguntas y cosas así. No sé, me gustaría, porque lastimosamente sí con el tiempo, si vamos a ver en algún futuro, ojalá, cercano. Porque te agradecemos infinitamente que nos has podido, bueno, escuchar un poco a los jóvenes. Y obviamente cuando pase todo esto, porque yo sé que has estado hasta Nicaragua. Por lo tanto, has estado cerca de acá y lastimosamente no has llegado a Honduras. Nos gustaría que puedas llegar acá con nosotros, con los jóvenes y poder un poquito a eso. Primero que nada, visitarnos. Hacer un poco de música en todo sentido. Música de cámara, tocar piano, dirigir la orquesta, dirigir el cor, dirigir la orquesta de viento. No sé, todo lo que podamos. A nosotros nos gustaría muchísimo. Sí, porque acabo de ver la hora y dije, uy, nosotros estamos ahí, comil. Pero realmente, un aplauso virtual al maestro Rubén, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Sí, sí, alguien tiene alguna pregunta o algo, lo que puede ser, no sé qué te parece, querido. Sí, me la pueden dar, la pregunta. Yo te la voy a mandar y se les puede ir respondiendo tal vez en mensaje o en un videíto o lo que sea. O tal vez, si alguien quise comunicarse contigo, ¿tienes Facebook también? ¿Tienes las redes sociales? No sé, porque seguramente alguno va a querer estar un poquito más dedicado para poder comunicarse, poder conocer un poquito tu trabajo. Ahora ya no tenemos tiempo, ¿no?, de responder alguna pregunta. Bueno, cinco minutos. Venga, vamos a dedicar cinco minutos ahora y luego... Bueno, bueno, bueno. ¿Alguien tiene en este momento alguna pregunta rápida? Kevin, Kevin, Kevin. Sí, bueno, doctora, yo le quería preguntar, sí, por casualidad, como usted también es director y pianista, si ha dirigido alguna orquesta desde el piano. Como solista. Ajá, como solista. Sí, sí. Vamos a ver, no como solista, porque no dirigí un concierto para piano y orquesta, pero sí he dirigido ópera desde el piano, con un grupo, con un ensemble de músicos. Hemos hecho, que es un formato que está muy bien, que se llama ópera pocket. Entonces, son óperas que se producen a pequeña escala y con, bueno, con cuarteto de cuerda y piano o con algo de viento. Y sí, 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 sí que lo he hecho y ahí la comunicación no verbal es, vamos... Con cantantes, coros y todo. Con cantantes, sí, sí, sí. Sí, 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 es muy cañero, es muy cañero, es algo que... ¿Qué quiere decir cañero? Cañero quiere decir que es algo intenso, intenso. Es algo que lo vives mucho porque, bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que al final la música es la mejor de las referencias para dirigir. La música en sí, muchas veces no hace falta gestualizar tanto, sino simplemente entrar dentro de la música, tocar todos juntos y a partir de ahí se generan un tipo de fuerzas que son muy, muy, muy poderosas. Solo con la música, sin tanta... ¿Sabes? Más de una manera más austera, más minimalista. Pero ahí ya entraríamos dentro de otro debate, ¿no? Otro debate. Sí. Claro, 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 claro. A mí me encantaría poder conversar con los directores. Entonces, así que pensad de cualquier cosa. Podemos hablar de grabaciones también. Sí. No solo recomendar grabaciones a todo el mundo, que aquí me he apuntado también un par más que quiero recomendaros antes de irme, pero también ver un poco cómo las grabaciones están ahí para usarlas también, para utilizarlas también como complemento del estudio. Totalmente, totalmente. Sin duda, sin duda. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, no, te agradecemos muchísimo, muchísimo con los jóvenes y seguramente estaremos presentes, estarán los alumnos y habrán preparado algo para que nos puedas ayudar y, bueno, dar ese grano de arena para que vayan adelante estos jóvenes, ¿no? Encantado. Me encantaría volver a veros, claro que sí. Daniel, ya sabes que me encantan tus proyectos, que te admiro, que te quiero mucho y que cualquier cosa estoy a tu disposición siempre que mi agenda me lo permita. Claro, claro. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sí, porque con el maestro Rubén nos conocimos hace, ¿qué? Ya, 10 años, un poco menos. Ocho. Sí, ocho años hemos estado en un curso intensivo de música, que también les vamos a contar cómo eran esos estudios, ¿te acuerdas? Para acabarlo podemos hablar un poco. No, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Sí, 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 con las maletas, con partituras así, así, así de grande, mira, así todos los días, con orquesta, bueno, uf, era un trabajo muy duro, pero con mucha satisfacción. Genial, genial, pues. Bueno, querido, muchas gracias, gracias jóvenes, y nos vamos a poner de acuerdo para hacer un encuentro con el maestro Rubén. Listo, gracias maestra, y entonces hasta pronto. Perfecto, saludos para todos, cuídense. Muchas gracias maestro. Igual, pues. Encantado, a vosotros. Hasta luego, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.